Aquí va a ser la voz de Magui Llegamos a llenar las grandes de amor Que no quise cuidar con la vida entera Todo, todo cuando se dio por salvar nuestro amor De lo poco que queda Llegamos a llenar las grandes de amor Que no quise cuidar toda una vida entera Todo, todo cuando se dio por salvar nuestro amor De lo poco que queda Lograrás olvidar el cambio yo jamás Solo esperamos que volver Lograrás olvidar el cambio yo jamás Solo cuando yo fuera De intentar regresar De intentar regresar Que no quise cuidar toda una vida entera 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 Todo, todo cuando se dio por salvar nuestro amor De lo poco que queda Que no quise cuidar toda una vida entera Que no quise cuidar toda una vida entera Que no quise cuidar toda una vida entera De lo poco que queda Que no quise cuidar toda una vida entera 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 ¡Ajá! Y se olvidó tener tiempo y no lo pude conseguir Por más que tengo esa carne y recuerda que el amor ¡Oh, yeah! Si me persigues el sueño, aquella noche de estrella Cuando tus labios temblaron junto a mí ¡Cómo! Si me persigues el sueño, aquella noche de estrella Cuando tus labios temblaron junto a mí ¡Ajá! Dice al fíjate en el tiempo y no lo pude conseguir Volvá y intento sacarte y te recuerdo aquel amor Dime que si es el sueño, ayer noche me esperaba Con tus labios temblados junto a mí Si te decías el sueño, ayer noche me esperaba Con tus labios temblados junto a él ¡Ayá, ayá, 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 ayá! Aquí es el árbol de mi destino Y la madre, la rosa, mi gente, alegre ¡Ajá! ¡Buena, franja! ¡Ajá! ¡Ajá! Ayer me ató un arbolito, testigo de mi destino Con mi cariño y cuidado, era feliz y desiguiar Es el bonito querido que guardaba en mis sueños Ahora refleja mi vida, me extraño lo que es que te río Pero al pasar los años, mis hojas se marchitaban Quedando dulce recuerdo, mi amor es pasada Las penas y sufrimientos debilitaron mi vida De su manchita mi cuerpo, no de mi triste Y esta canción es para los grandes amigos de esa onda Presente en este gran diosero músico Arriba y arriba mi gente Si señor Arriba de un arbolito, testigo de mi destino Con mi cariño y cuidado, era feliz y crecía Es el bonito querido que guardaba en mis sueños Ahora refleja mi vida, me extraño lo que es que te río Pero al pasar los años, mis hojas se marchitaban Quedando dulce recuerdo, mi amor es pasada Las penas y sufrimientos debilitaron mi vida De su manchita mi cuerpo, no de mi triste Pero al pasar los años, mis hojas se marchitaban Quedando dulce recuerdo, mi amor es pasada Las penas y sufrimientos debilitaron mi vida Se marchita mi cuerpo, no de mi triste La balanza arriba, la telanza arriba Mi gente, arriba Oye Y para el dueño es Ando Frank El popular Vendí 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 Eso sí Porque será Por su amor yo no no Ella se fue Tu triste y desdiche Yo le creé Y mi vida entera Ella juntó Quédame siempre Ayá, 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 ayá Tomaré para olvidar, ya no lloraré Muchas copas brindaré, su amor olvidaré Tomaré para olvidar, ya no lloraré Muchas copas brindaré, su amor olvidaré Y que se sirva lleno el dueño del santo Pásenle la cochera O tomas o tomamos, como es Petit Quiero verte brindar y gozar Petit, 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 Petit ¡Una la! Petit, 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 Petit Ya no lloraré Muchas copas brindaré, su amor olvidaré Tomaré para olvidar, ya no lloraré Muchas copas brindaré, su amor olvidaré ¡Feliz Navidad, Papá Noel! ¡Feliz Navidad, Papá Noel! Pa' llevar Pa' llevar ¡Feliz Navidad, Papá Noel! ¡Feliz Navidad, Petit, Petit! ¡Feliz Navidad, Petit!